¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comentan por ahí que deben estar pendientes de esta semana de Comentan por ahí. Porque, ¿qué creen? Tenemos mucha información y demasiado entretenimiento. Hablamos de Billie Eilish, el Grammy, de Kobe Bryant y el escándalo sexual de Billie Eilish. Otra vez la vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque viene la película del escándalo con Michelle Listero, Nicole Kidman y Margot Robbie. Talía con nuevo tema musical, mi Ricky Martin también con otra canción muy balada, digámoslo así. Y espérense, OB7, la gira de los 30 años. Y adivinen qué, Belinda, por fin. Ya ven que estaba ansiosa, pues echa beso con otra mujer. Esto y mucho más esta semana en Comentan por ahí. Ay, no me la sé, muchachos, pero recién fue la entrega número 62 de los premios Grammy. Y pues mi Billie Eilish, ya saben, guapísima, jovencísima, una chicuela de 18 años, fue la máxima ganadora. ¿Qué ganó? Pues Canción del Año, Mejor Artista Nuevo, La Grabación del Año. Bueno, y un titipuchal de premios que allá andaban, miren, como la rurru nene con sus Grammys bien, bien a gusto. Bien, fue una gran noche para todos. Pero, ay, estuvo bien rara la entrega de 62 de los premios Grammy, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ese domingo en la mañana, mi Kobe Bryant, el basquetbolista perdió la vida en un accidente de helicóptero. Tráscalas. ¡Me duele! ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! Allí en Los Ángeles. ¡Ay, tremendo estuvo! Y parte de lo tremendo que estuvo este accidente de helicóptero, pues fue que iba con su hija de 13 años. Iban muy temprano, vuela, vuela, para llegar a un entrenamiento de basquetbol junto con 7 pasajeros más, incluido el piloto. Y pues tráscalas que fatídicamente pierden la vida. ¡Ay, ya salieron a relucir las grabaciones que tuvo el piloto con la torre de control! Donde pues le indicaban, le estaban diciendo que siguiera cierto camino porque había una autopista que llevaba pues a donde iban. Que tenía que seguir puntualmente ese caminito y pues no. De pronto pues una conexión, otra conexión, total 5 conexiones o 7 conexiones tuvieron. Que vas volando muy bajo, vas volando muy bajo, vas volando muy bajo. Y pues tráscalas que se perdió la comunicación. ¡Ay, mi Coby Broyan! Filántropo, empresario, figura del deporte. Bueno, un gran atleta así guau de nuestra generación. Ya no tengo tantos 20, pero pues por ahí voy. Y ¡ay, tremendo! Pues esposa Vanessa, que es de padres mexicanos, se quedó viuda. ¿Con quién? Pues con 3 niños porque tenían 4. Recordemos que les acabo de mencionar que su hija de 13 años perdió la vida junto con él. Pero eso no es todo, muchachos. Acuérdense, comentan por ahí que mi Coby estuvo involucradísimo en un lío sexual por allá de, pues, ¿qué será? ¿2.000? ¿2.000? ¿Cómo por allá? ¿Producción? Una deuda con la sociedad más tarde. Por allá, en el 2003, era un escándalo sexual donde, pues, básicamente violó a dos personas. Que sí, que no, que la corte, que los abogados, que los arreglos, que fue, que vino, que tú me dijiste que sí, que yo te provoqué, que no es cierto, me ultrajaste. Corte, ¿ah? Pues el ahora difunto basquetbolista arregló este tema y llegó, pues, a la corte de Los Ángeles y, pues, las indemnizó. Básicamente dijo que fue una relación sexual consensuada. ¡Ay, mi Coby, Brian! Bueno, pues, este mitote le causó la separación. Se pensaba que iban a llegar al divorcio, pero no. Se separó solamente de su esposa Vanessa. Limaron las perezas que sí que fue que vino. Se retiró un poquito, básicamente, del basquetbol y se dedicó de lleno a su familia. Les digo que puso su fundación, empezó a darle a la sociedad tanto lo que había recibido, favores. O sea, era un hit, una persona amada por políticos, deportistas, por gente del espectáculo, por la gente rándoma, así como uno. Y, pues, tázcala, se nos fue. Pero eso no es todo. Pues, mi Coby, en el 2018, ganó un Oscar a Mejor Cortometraje Animado. ¡Ay, la mamá negra, la mamá negra! Muchos preguntan que qué es la mamá negra. Pues, es una serpiente. Y de ahí, pues, su apodo. ¡Ay, descansa en paz, mi Coby, Brian! ¡Ay, ya ven que al inicio les estaba contando que mi Billie Eilish fue la ganadora del premio Grammy en varios rubros. Bueno, pues, nada más que su música sale impresionante en la película de Bombshell. O sea, aquí en México o en América Latina se va a llamar El Escándalo. Esta película se estrena este fin de semana aquí en México en varias salas, igual en el resto de Latinoamérica. Pero la protagonizan Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie. Y está buenísima. La tienen que ir a ver porque hay bailongo, hay pudor, hay lágrimas, hay sensualidad. Mujeres guapísimas, costochérrimas y les va a gustar. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? Y siguiendo en Estados Unidos, la que está de manteles largos y echó... Bueno, la casa por la ventana fue Thalía, que hace unos días estrenó Ya Tú Me Conoces, tema musical que hizo a dueto con Mau y Ricky. Mau y Ricky son los hijos de Ricardo Montaner que la están, miren, rompiendo en grande. Pues el tema se parece un poco a, si no me acuerdo, No Pasó, o también un poquito a la canción que realizó con Maluma, como ese beat, ese bite del reggaetón. Digo, está padre, en Italia puede ser lo que se le antoje quiera, pero pues que le varía un poco, que le eche más candela, más macumba, más you know what I mean. Porque en el video se deja ver muy colorido, tiene un ligero aire a mi Mariah Carey. Digo, pues, Mariah fue exesposa, fue esposa ahora, exesposa de Tommy Motola. Mi Thalía es esposa de Tommy Motola y tiene cierta influencia, cierto colorido con el álbum Rainbow. Dime, Mariah Carey, o sea, la veo muy carayuda, mi Thalía. Pero eso sí, el tema prende, bueno, para el antro, para la reunión, igual para ir en el coche manejando, le subes el volumen. En contraste con Ricky Martin, ¿por qué Ricky Martin? Porque también estrenó canción, se llama Tiburones. Una balada que, ay, mi Ricky, mi Ricky, sí, qué rico Puerto Rico. Me da sueño con las baladas. Obviamente no es Vuelve, no es Fuego de Noche, ni Vedería, no es esa balada que nos encantaba a finales de los 90, inicios de los 2000. Pero estas baladas como que a mi Ricky ya no le van. Él necesita mover el cuerpo, la candena, el caderazo. Él, ale, ale. No, digo, lo tiene que renovar si es que tiene nuevo show, porque ya ven que viene a México y va a estar en el Auditorio Nacional. Tiene que renovar ese performance, ese bailongo, que el matrimonio le ayude, los hijos, no sé, vayan ustedes a saber. Pero que sea algo propuesta porque es un show. Esperamos que sus conciertos que va a ofrecer aquí, pues hayan valido la pena su estancia en la residencia que tuvo en Las Vegas. Ya ven que estuvo un tiempo allá en el concierto, en el tiquitique, apoquinándole, apostándole para que ofrezca un nuevo show. Porque no es mala onda, pero comentan por ahí que mi Ricky tuvo grandes visitas aquí a nuestro país con su show por allá de 2014, 2015, una serie de continuidad hasta ahora. Y era lo mismo. Que si en el Auditorio Nacional, lo mismo. Que si en el Palacio de los Deportes, lo mismo. Que si en el Foro Sol, lo mismo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ay, el Foro Sol. O sea, debería de hacer un show como en el Foro Sol, cuando presentó Living la Vida Loca, con este Mustang ahí, guau. Ah, bueno, abarro, todo el Foro Sol. Pero, pues a ver, ¿ahora qué tal mi Ricky? Porque me está quedando de ver mi Ricky. Por más que lo quiero y lo amo, no sé qué pasa con mi Ricky. Y continuando con los estrenos, este fin de semana aquí en la Ciudad de México se estrena una vez más el musical Hoy No Me Puedo Levantar. Obviamente con las grandes y exitosas y guau canciones de Mecano. Bueno, ¿quiénes van a estar? Pues ya lo sabemos. Belinda y Yair. Y el tema del momento es que mi Belinda ha, bueno, dado mucho de qué hablar, ha roto los esquemas, los escenarios, las portadas de los diarios, de las revistas, de los sitios de internet. Y algo que este joven no haga bien. ¿Por qué? Porque echa tremendo beso con su coprotagonista. En la canción de Nada Tienen de Especial. Básicamente en Mujer contra Mujer, es la canción. Pero, pues, unos besos que dices, ¡ay! Hasta se antojan, hijo, se antojan. Rompe la palabra L. ¿Lesbiana? Otra con L. ¿Lesbianas? Entonces va a estar bien subido de tono. Esperemos que este musical, como ya les decía hace un momento, inicia este fin de semana las funciones. Va a estar de agasajo. Y seguramente llenos totales. ¿Por qué? Porque el morbo vende. Queremos ver esos besos, esas candelas de mi Belinda. Porque recordemos que en diciembre ella dijo que estaba ansiosa. Ajá, ansiosa. Así como lo escuchan, por besar a otra mujer. Y pues, ¡tráscalas! Ya se la armó a mi Belinda. ¡Ay, miren! ¡Tráscalas! Comentan por ahí que ya saben que está muy de moda esta de las bioseries. Pues bueno. Andrés García, el actor guapísimo, el dominicano, que debe tener como unos 77, 78 años, alista su bioserie. Y nada más y nada menos quiere a Gabriel Soto para que lo interprete, para que lo personifique cuando sea joven. ¡Ay, pues mi Gabriel Soto no está tan joven! Ha de tener unos 43, 45 años. Bueno. Y además, mi Andrés García quiere que su hijo mayor, Andrés Junior, le dé vida, lo interprete en la edad adulta. ¡Ay, va a estar buenísimo! Y esa serie ya se está listando. Se comentan por ahí que parte de la producción o del socio o del inversionista es Rodrigo Vidal. Y va a estar muy buena. ¿Por qué va a estar muy buena? Porque mi Andrés García tiene una vida muy sensual, muy erótica, llena de políticos, de famosos, de gente del jet set, bueno, hasta de la realeza, casi, casi. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, es que en esa serie puede abordar temas de Luis Miguel. Recordemos que él le dijo a Luisito Rey y al mismo Luis Miguel que por él fueron exitosos, por él fueron famosos, por él lograron lo que lograron, pues porque él les abrió la puerta, los presentó con los managers, con los políticos, con la gente del medio del entretenimiento y del espectáculo. Entonces va a estar de agasajo. Entonces se espera que esta serie se produzca por ahí del verano y se estrene a inicios del año que viene. Seguramente puede ser antes, pero pues hay que tener un margen de tiempo. Y espérense, ¿ven que les mencionaba un poquito de Luis Miguel? Pues mi Diego Boneta, miren esta, vocaliza y vocaliza, porque ya está grabando los temas musicales junto con Kiko Cibrian para la segunda entrega, para la segunda temporada de la serie de Luis Miguel. Y va a estar buenísimo. Esta serie con Luis Miguel va a estar, pero miren, ¡oh, sí! Recuerden que hemos dicho que en esta segunda entrega tienen que abordar el tema de Marcela, de Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel. Obviamente Luis Miguel sabe qué onda. Y ya estará de él, si sí o si no, nos comparte, pues, qué pasó con ella, cómo murió, de qué forma la asesinaron, de cómo se perdió. ¿En dónde está Marcela Ontaz? Hashtag Marcela Ontaz, hija. ¿Dónde están? Y espérense, las adicciones, además del alcohol, las drogas, el sexo. Recordemos que Luis Miguel, pues, le encanta el mujererío y, pues, novia sin parar. Hay por ahí imágenes, fotos, paparazzis de la fila de mujeres que estaban en su casa de Acapulco y ya ve que tuvo unas dos, tres propiedades por allá. Pues, esperando a mi Luis Miguel para, miren, ¡mmm! ¡Escender al sol! ¡Ay! Va a estar también muy, muy bueno. Oigan, y siguiendo con los escándalos y las revelaciones, comentan por ahí que mi Irina Schaik, ¿quién es Irina Schaik? Pues, una modelo sensual y erótica, altamente hit, que fue la esposa de Bradley Cooper. Pues, nada más y nada menos que va a ser la portada de la revista Bojo en marzo. Y ahí, híjole, agárrense, porque va a revelar el huevo y quién lo puso, el cuándo, el cómo y el por qué. Se acabó su matrimonio con mi Bradley Cooper. ¿Revelará? Sí o no, si mi Lady Gaga tuvo algo que ver ahí, compartirá que la mamá de Bradley tuvo también que meter su cuchara ahí en su rompimiento, en su matrimonio. ¡Ay! Irina Schaik viene espectacular en la portada de la revista Bojo de marzo. ¡Uy, baby! Tengo aquí en el pecho... ¡Ay! Pues, digo con 9-7. ¡Ay! Esta canción cumple 20 años este 2020. ¡Ay! Famosísima en el año 2000 y cobró fuerza con la telenovela Locura de Amor. ¿Se acuerdan? ¡Uy! ¡Cuánto tiempo ha pasado! ¡Ja, ja, ja! ¿Somos tan viejos? Pero el punto es que comentan por ahí que mis OB7, como lo hemos dicho aquí, sí va a tener gira de reunión por sus 30 años. ¿Qué fue que vino? Pues resulta ser que mi Erika Saba compartió y confesó que sí va a haber esta gira y pues que se están reuniendo. Que fue el fin de año, el inicio de este, se separaron, no se han visto, pero que empieza la aplanación. Bueno, corte a Miari Boroboy dijo que lo mismo, que no se han visto, pero que todo sigue en pie. El punto es que mi Calimba compartió, comentan por ahí, que Bobo Producciones no va a llevar la gira como tal, pues de mi OB7. Que van a cambiar de management, que van a cambiar de relacionista pública. ¡Ay! ¿Quién la llevará? Por fin se será Ocesa, porque ya ven que dijimos aquí que Ocesa estaba interesadísimo en llevar esa gira. ¡Ay! O será la de la Arena Ciudad de México, ya ven que es otra compañía, que es Superboleto, SuperTicket o algo así. Si mal no recuerdo. ¿Quién llevará esa gira? La fecha tentativa la dijeron el año pasado en su conferencia de prensa, que era para abril de este año. Esperemos que sí sea en esta primavera, pero si no, puede ser en el verano peligroso. ¡Ay! Ya los queremos ver y que eliminen las perezas, bailen, canten, nos pongan, nos enamoren y triunfen mis OB7. Esto ha sido todo por el momento en esta semana de Comentan Por Ahí. Recuerden suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios, sus solicitudes, sus quejas también, seguirnos en todas las plataformas porque estamos en todas las redes sociales. Recuerden que comentan por ahí Ghost Global y tenemos, miren, harta información, mucho entretenimiento, demasiado contenido, ¡ay! estilo de vida, viajes, candor, espectáculos, ¡y amor! ¡Gracias!